Desde pequeña siempre he soñado con ser familia de una comunidad en la que la esperanza y la sonrisa fueran la moneda de cambio, donde se sintiese la presencia de Dios y Jesús en el centro, sin perder de vista la incondicional ayuda de la Virgen María. Hace 11 años tuve la suerte de conocer a María Emilia, a su familia, a la comunidad, cuando comencé a trabajar en el cole. Recuerdo la acogida como algo entrañable. De una manera sutil y dulce, los pensamientos, vida y misión de María Emilia me han ido conquistando, sin entender muy bien para qué ni por qué, pero con la certeza de que ella, su comunidad y la familia Misami me hacen sentir siempre, siempre en casa. Poco a poco me he ido enamorando del servicio a la misión evangelizadora. de la que habla María Emilia. Me he ido enamorando de la humildad, de la generosidad y de la sencillez de esta familia que me ayuda a estar y ser más de Jesús. Estoy y soy muy, muy feliz como profesora del colegio, soy profesora de música del cole, con mis tres hijos que también están estudiando en el cole. y siempre intento estar dispuesta y acompañar al encuentro con Jesús con el ejemplo incondicional de María Emilia y con la ayuda de María Inmaculada. Intento acompañar a jóvenes, a niños, a familias, a padres, amigos, a ese encuentro con Jesús para que descubran que Dios nos quiere a todos muy felices.